Apoyado en un bastón, Adrián Martín Castañón Montaño llegó al centro de vacunación instalado en el gimnasio Lázaro Cárdenas para que le aplicaran la tercera dosis contra el COVID-19. Acudió desde el primer día de esta jornada de vacunación, demostrando el interés de cuidarse y de cuidar a los demás, demostrando estas ganas de vivir que le han permitido superar un infarto cerebral y luchar día a día por alcanzar su recuperación. Entre más protegidos estemos es mejor. Sí, soy diabético y hace, voy para tres años que me dio un infarto cerebral, pero ahí la llevo poco a poquito. O sea que se me paralizó la mitad de mi cuerpo. Sí, nos tenemos que cuidar más y como, o sea que padezco de algo, no hay como protegerse. Adrián Martín tiene 58 años de edad, padece diabetes y está consciente que su enfermedad lo hace más vulnerable al COVID-19 y a sus variantes. Un tío y un sobrino que fallecieron. Pues no temor, pero sí, sí nos tenemos que cuidar más y como, pues es como, o sea que padezco de algo, no hay como protegerse. Adrián Martín Castañón Montaño ha recorrido un largo trecho de vida junto a su esposa Clorinda Hernández Arriaga. Juntos han disfrutado buenos momentos, juntos han sorteado adversidades, juntos le hacen frente a la pandemia y así, juntos llegaron este día para que les aplicaran la dosis de refuerzo contra el COVID-19. En las imágenes Fernando Reyes, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.